El príncipe Carlos y Camilla, duquesa de Cornualles, han sido criticados por algunos usuarios de Twitter por compartir mensajes sobre su residencia en Londres en el aniversario de la muerte de la princesa Diana. Algunos críticos de la pareja real atacaron al príncipe Carlos y Camilla por dos publicaciones compartidas en su cuenta oficial de Twitter, Clarence House. Los últimos mensajes de la cuenta concluyeron una serie de tuits compartidos durante las últimas semanas con el objetivo de proporcionar un recorrido virtual por la residencia oficial de la pareja en Londres en lugar de la apertura del Palacio Real que normalmente es accesible para los turistas durante todo agosto. Un tuit de Clarence House interrogó a sus seguidores mientras publicaba imágenes del corredor de caballos de la residencia, preguntando cuántos caballos podían verse. Si bien muchos fanáticos reales jugaron con la cuenta, algunos señalaron que hoy se conmemora el 24 aniversario de la muerte de la princesa Diana y sugirieron que no encontraron el contenido apropiado para el día. Uno escribió, el 31, el día que murió la princesa Diana, publicaste esto, Rip la reina de corazones. Otro tuiteó, el 31 de agosto, nada menos. Un segundo tuit compartido hoy por Clarence House decía, gracias por explorar Clarence House con nosotros durante el último mes. Esperamos darle la bienvenida pronto de nuevo. La mayoría de las personas que respondieron a este mensaje se mostraron entusiasmadas con la visita virtual y compartieron la esperanza de que otras residencias reales lleven a cabo una iniciativa similar. Uno escribió, me encantaría que arroba Kensington Royal hiciera lo mismo con el Palacio de Kensington. Otro dijo, disfruté mucho viendo las fotos y aprendiendo más sobre la casa de TRH London. Me encantaría ver cómo se ve Clarence House en Navidad. Sin embargo, otro usuario de Twitter dijo que hubiera preferido que la cuenta honrara a la difunta princesa de Gales en lugar de hablar sobre la residencia de Carlos y Camilla. Escribieron, me hubiera gustado ver un tributo a Diana en su aniversario en lugar de un agradecimiento por arroba Clarence House.